Cuando molestas a tu mamá Por ejemplo, cuando te falta sexo eres más chismoso Cuando le haces una broma a tu mamá Una bromita a mi mamá saliendo de misa Sailen Pocome Cuando haces enojar a tu abuelita Mira, es Jesús Pero nos retrata el refeo Cuando tu mamá te regaña Cuando molestas a tu mamá Molestando a mi mamá PT 3500 Órale mamita Está buenísimo No, pues se ve que tienes experiencia ¿Dónde está? Cuando está lloviendo ¿Estaba lloviendo? Este señor me tiene secuestrado ¿Estaba lloviendo? ¿Por qué? ¿Y vienes en papá? Cuando tu mamá va a un concierto Cuando no te gusta la navidad Es la navidad Es la navidad Es la navidad Cuando te cantan las mañanitas Cuando cumples años Están ganando las mañanitas Y el cumpleaños Y el cumpleaños está bien triste Porque no lo invitaron Cuando eres de la UNAM Oye, ¿ya quieres graduar de la UNAM? Cuando le tienes miedo a tu esposa Y tú le tienes miedo a tu vieja Pues Cuando te sacan del grupo Por estas cosas Siempre me sacan del grupo de mi familia La Guadalupana De la Guadalupana La Guadalupana Bajo el Tepeyac Juan Dieguito Le dijo a la Virgen Este cerro el hijo Este cerro el hijo Este cerro el hijo Cuando reciclas los botes Como buena mexicana ¿Quieres guardar el bote? Puede servir para echar algo Y luego tú le decís ¿Para qué lo tiramos? Para echar algo Cuando andas bien despeinado ¿Cómo viniste a trabajar así, don? ¿Cómo? Bien despeinado No mames Cuando tu papá escucha Bad Bunny Cuando tu novia está enojada Como cuando tu novia está enojada Adiós amor Cuando andas soltera Cuando tu papá graba un video Cuando le mandas un video A tu mamá Los amigos de tu hermano ¿Y cómo son los amigos de tu hermano? Pues Salúdame como siempre me ha saludado Cuando grabas a tu novia Cuando dejas todo a la suerte ¿Qué toca hoy, Philly? Vamos a ver que nos toca hoy Sí ¡Ahí! ¡Vale! Los payasos en las fiestas Agarra la silla, por favor Karina Ay, Karina Pareces señorita ¡Monte bien, Karina! ¡Eso! ¡Ah, Karina! ¡Ágale! Ay, pareces Kinky, Karina Segundo globo Vas a correr Así como está Te lo pones aquí La agarras de la cintura Y mole ¿Ok? Ese es Cuando ya no le crees a tu esposo Como cuando ya no le crees a tu esposo Que está aún en el trabajo Gilberto ¿Cuál? Dile a Marisol que son las tres ¿Vivo? ¿Ya las son ahorita? ¿Están vivos? Sí Sí, Marisol También estamos trabajando ¿No? Por favor, déjanos trabajar ¿Ok? ¡Hello! Cuando molestas a tu suegra Deje llegar suegra Vamos a llegar a la tajo ¿Tienen algo? Sí, sí, yo quiero Tres, tres, tres Espérate, todavía no estamos Que no estás viendo un carro en frente ¿Para qué ya estás ordenando, ma? Te estoy diciendo Aunque me digas tu orden Yo no voy a acordar Ok, cómprame para lo que quieras Y si no me lo trajo No voy a estar Quiero tres tacos al carbón Amiga, se me quitó el hambre Ay, qué bueno Tu papá en la chamba Cuando llegas, pedía Sí, sí, supe Y hiciste mal Porque yo te di permiso De que te tomaras Una O dos bebidas Y te Masten Espérate Y ese no es el peor ¿Por qué? Cuando le prestas el carro a tu mamá Cuando le prestas el GTI a tu jefecita Casi chocas valedora Que truene Cuando sorprendes a tu esposo Cuando sacas los prohibidos en la posada Ey, qué rollo, Razona Esperemos les haya gustado muchísimo este video Que ya se vienen estas fechas de diciembre, Raza Inviten a las posadas, Raza Saquen el ponche Con el ponche Con piquete Ánimo, Razita Saludos, Razona No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Que están apareciendo aquí abajo Mándenos sus videos, Raza Porque lo seguimos poniendo aquí en los vidazos Lo que hagan en las posadas Todo, mándenoslo, Raza Para que salgan aquí Y como ya saben, Razona Pórtense bien Y bye